Daniel Biglione, periodista, especialista en finanzas. A través de la radio asesoraba, ganó clientes, obtuvo inversores. Un día se fue, con plata, con mucha plata. ¿Cuánto? Bueno, se está calculando, se hablaba al principio de 500 mil dólares, ahora se habla de 200 denunciantes. Si hacemos una muy simple cuenta, él les pedía 10 mil dólares como para empezar, como mínimo, a cada uno. 200 por 10 mil te da 2 millones de dólares. Hay gente que llegó a poner 50 mil dólares para obtener pingües dividendos, insólitos. 30 o 40% de interés anual en dólares, no lo paga nadie. ¿Cómo lo atrapan? A este hombre lo atraparon en Mendoza porque, primero, se recibió en la escuela donde trabajaba la mujer un llamado sospechoso con característica 0261, característica de Mendoza. Se empezó a investigar y después se detectó que este hombre había llegado el 21 de octubre a esa provincia de la zona de Cuyo y se había registrado con su propio nombre, su número de documento, todo en un hotel de la capital mendocina. Lo ubicaron los empleados, lo reconocieron cuando las fotos se hicieron públicas la semana pasada y dijeron, este es el hombre, está acá. Y cuando lo fueron a detener, él mismo dijo, sí, tranquilos, soy yo. Lo esposaron y lo aprendieron. ¿Pensó en cruzar la cordillera? Aparentemente estaba evaluando la posibilidad de ir hacia Chile. Lo que ocurre es que en Chile también el caso tomó relevancia. O sea, los diarios de aquí se leen en Chile. Y en Chile también estaba identificado. No tenía dónde ir. Lo conocían todos, estaban tomados ya sus números de teléfono, estaban allanadas a su casa, la radio donde él trabajaba, donde él vendía sus conocimientos supuestos y su asesoramiento financiero a las que fueron sus víctimas. Ahora el fiscal especializado en delitos económicos de Mar del Plata, Berlingeri, el doctor Berlingeri, le va a tomar declaración en las próximas horas porque se espera de un momento a otro el traslado de Mendoza a Mar del Plata de este hombre, de este periodista, Daniel Biglione, que en principio, en principio, ya hay más de 40 denuncias, se cree que estafó a 200 personas. Gracias, Agus.